¿Qué es el software Securetor? El software Securetor, actualmente tenemos la versión 2.1.9 que trae bastantes ventajas. Una de ellas es poder armar y desarmar los paneles de alarma Pro 4K y los comunicadores Mini 014K. Otra ventaja que también incluye el software en esta nueva actualización es la posibilidad de integrar las cámaras HitVision mediante peer-to-peer. También una de las ventajas que nos ofrece es la integración con sistemas de teléfono IP como es la marca Grandstream por medio del protocolo SIP. Esto nos ayuda para que los operadores marquen directamente con un clic desde el software sin la necesidad de tener que levantar el teléfono. Con un clic directamente desde el software pueden marcar al usuario final. Quiero mostrarles también aquí la receptora Xtreme DT42. Es una receptora híbrida. Recibe las señales de forma directa de los comunicadores Mini 014K, paneles Pro 4G. Pro 4G también puede recibir los paneles de HitVision, los nuevos paneles de HitVision. Y está enfocada también para la parte de línea telefónica con una entrada. Tiene una plataforma web con un pequeño sistema de administración y esto es bastante importante ya que nos ofrece una conectividad de forma VIP directa con el software de monitoreo. Acaba de mencionar que también es compatible con otros sistemas de monitoreo. Ok, no solo para aquellos que tengan o que no tengan Securitor, también la podemos implementar en otros sistemas de monitoreo.